Tengo una rolita nueva Que se llama Tu esclavo Está cool Les va a gustar Es por la misma línea ahí de tu angelito diablo No sé si está Escrita en el celular Aquí está Ok Él les va Tu esclavo se llama Esos ojitos brillan Y me quitan la calma Hago lo que tú quieras Cuando tú quieras Sin ponerte esposas Soy tu esclavo sin piedad Si se te da la gana Tú y yo cuando lo pidas Como lo pidas Te volviste droga Drogador Me pongo Cada vez que te tengo Te volviste mi adicción Drogador Drogador Hacelo En la cama Otro cuento Las sabanas guardaron Te volviste mi adicción Tu esclavo Ahí para que lo esperen próximamente Algo bien Me gusta la rolita Me gusta la rolita Me gusta la rolita